y ah ah y 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 no pero es que el futbolista quien lo andamos el futbolista el mero guillo y y no fue que bonito me entendés que hemos venido a compartir un día y por estar queriendo levantar el pie y y y y eche el pescado en la paila y nos vamos para ahí preguntándole a lo como se siente cómo te sentís a lo primera salida es primera vez vos también gerson primera vez no no hay parte que están algo ondas otras medio ondas y otras pachinas no puedes nadar no por eso estoy preguntando porque si no me meto me voy a ahogarme esta gente nadie me quiere enseñar a a a a a a no si Wicho dijo que te iba a enseñar Wicho dijo y que te va a enseñar a ti va no la caleta ya voy a traer la hielera que le vamos a poner Wicho le ha enseñado a Carla a Carla ya mira a mi me quería dar mire ve y si es mejor hermano es de verdad que están divirtiendo ustedes con esa pelota Ya ves, pero no querías, papá. Sí, están bebidas los bicotes. Mira, ¿te das cuenta? Sí, no sé qué le están dando a usted, tío. Todavía mueve la rebusca. No, hombre, ¿y se rebusca vos? La rebusca, papá. Ya ve, tío, ¿cómo se está divirtiendo ahí? ¿Usted qué quería quedarse allá? No, porque, ¿sabes qué? Es que yo no como pescado, güey. Es la comida que me propongo. Ay, vos. Grabe usted y entre las tres mujeres vamos a la ver. Venga, amor, vení. ¿A dónde lo vamos a grabar? ¿Qué anda vendiendo, señora? Peso. Dale, la cabeza. ¡Pescado! ¿Pescado, carácter? ¿Va a querer? ¿A cómo lo lleva, hermano? A Cora le voy a dar la tripa. Ay, muy barato, hermano. La moló la tripa. Muy barato. ¿No lleva langosta? Oiga, le hablan aquí. ¿No lleva langosta, señora? No, la langosta no la llevo. Vos lo llevo de esto. Ah, vaya, eh, sí. Mejor a ver, ¿cómo lleva la langosta? Es la mía, lo rey, yo, que usted andaba ahí, o la langosta. ¿Lleva langosta entonces? Está cómoda la libra. Esa no la venda, ya tiene dueño. Ah, no, el dueño, el dueño está parado en la lagosta. Carly lleva los cuchillos y todo. Aquí va. Y los tenedores me los sacó. No hay tan para que tenedores. Ah, pues, échmelo, porque es más fácil para escamar. ¿Para irme enterando allí, vamos? Un tenedor. Bueno, pues, mi gente, llegamos ya a lo que es la laguna de los Ocotal, aquí con estos chicos. Andan bien divertidos, dice Juano, con su pelotilla, como que es un niño chiquito. Ey, me da aquel que está allá, oa, ese es el delgón, mira. Ahí anda el salcador. Un rinoceroso. Un rinoceroso. Vámonos, hermanas. Y a dónde vamos a lavar pesca. Ah, ya, ve. Allá, hagámonos, vellaves. Con la piedra de la peña. Ahí hay gente. Un hombre, el otro lazo. Sí. Miren, gente, andan bastante gente aquí. Unos andan mirujiando, otros andan bañando. Turisteando, cabrón. No mirujiando, aquí es el de salvadoreño. Y nada, ¿para qué traer usted? ¿No es que aquí vamos a comer los pescados crudos? Sí, con tenedoras y crudos los voy a dar hoy. Ahí les voy a dar ceviche de cámara, de pescado. Y el toro que se miró. ¿A dónde? Con el de niña Lore. Buenas. Hola. Ahí tiene el pescado. Me sube. Ahorita venimos a pelarlo para comerlo. Buenas. No. No. Como sus doce trae. Pero ahí en la salida están vendiendo. En la salida están vendiendo. Ahí están dos dólares. ¿A diez? A diez la compramos. ¿Y en calle? ¿Doce? Dos. Dos más, aparte de los diez pesos. ¿A dónde le damos? ¿Aquí? Claro. ¿A dónde, Carly? Bien, ¿cómo? Venga, te esquinas para acá, ¿verdad? No, vamos a meter. ¿Vaya, empiezan a bajar ahí, ¿no? ¿Y ya? No, pues. No se quiere mojar el camarón. No, no, no. No, no, no. Pero, ¿y aquí? Es que el toro hubiera venido. Sí, yo le dije que vine. ¿Y a dónde vamos a la barra? Allá, ve, ya, ve, ya, ve. Ellos ya vinieron para acá. Ay, disculpe que le venimos a interrumpir de bañar. Sí, sí, sí. Pero que ahí está la parada, sí. Aquí, Natalia, ¿qué es usted? Dame, mamá. No, mamá, dame el pescado. Aquí estamos acá. Carmen, si no puedo ver si estamos aquí. ¿Está tranquila? ¿Está tranquila? ¿Está tranquila? Miren. No, aquí no tenemos. Allí está el toro. Vamos, 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 vamos. Chuepe, 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 chuepe. ¿Ustedes van a ir con aquellos, no? Sí. Sí. Miren, ahí anda el toro. No, es de vaca. Puedo yo. No, pues soy yo. Es vaca. Es vaca, vaca, vaca. No, la vaca soy yo. La vaca soy yo. Vaya. Baja, que está abajo. Hay piedras. Y estamos en la puerta de la cabina. Uy, dale, me pongo una piedra. Ya está listo. Bueno, gente, se llegó la hora de lavar el pescadito. Me mojé la cuchara ya. ¿Está helado o caliente? Ah, está rica, mamá. Y de abajo para abajo. Ahí le vamos a poner la encerta. Dale, vamos a mojar. Charly, si quiere que grabe la Alice, no me pongo a grabar con usted. Como en este, nosotros hablamos ahí. Ah, pues está buena. Súbete, Alice. Dale, dale. No, no me hubiera mojado todavía. Ay, hermana. Mejor, más rico. Voy a mandar todo el chuchillo en mi cole. Dame la mano. Dame la mano. Dale. Ahí está otra piedra, mira. Allá te hubiera subido, vayame. Ahí va. Ay, venid ya, hermano. Dame la mano. Es que no se la quiere dar, hermano. No, es que está, Alice. Aquí los dejo con Alice. Cuando lleguemos a 10, corta tiempo. Dejamos al otro. ¿A cuánto? No, a 14. Ah, pues a 14. A 14. Y nada se tira. No, Natalia, hay piedra. Sí, hay piedra. Ahí piedra. Ahora me voy a colocar. Está rica el agua. Está rica el agua. ¿Cómo se traje? Ya le he dicho que voy a estar. Échame un cuchillo, ¿eh? Sí. Es que el tenedor es más fácil para quitar la estama. Ya ven que más fácil. Ya ven que más fácil. Me lo va pasando, man, ahí. ¿Te lo saco todo? Sí, te lo saco todo. No, no, este ahí. Ah. ¿Cómo? Lo saco todo. Bueno, hermano. La tuvieron. La tuvieron para ahí, man. La tuvieron acá. No, no, no. Es mejor. ¿Por qué no me deje caer una piedra? No, no, no. Por eso. Y para dejarle me ir. Están viendo a los hombres, si nos hemos dividido, hombres y mujeres es un reto, no mentira gente, ellos como hombres que son digamos de la casa, ellos nos andan buscando la leñita y nosotros que estamos aquí limpiando las tripas, mamá Lora se quedó cuidando la cosa allá porque tenemos pertenencia, andamos el oro, la plata y todo ello. Yo traje todo, mamá y usted, hasta la cama traje yo, feliz mundo, te escuches, mamá, no sé, ya no vamos a llegar a la compra, es que estamos volviendo, pero vamos a ir para la compra, mamá, pero ahorita estoy aquí, está por la luz que muerde duro, es que sí, que ella como que no anduviera cuchillos, ella va sacando desde el fondo hasta afuera, es que vamos a lo más difícil, nos quedamos aquí, no vamos por allá, mamá, es que me quejí, ¿Ustedes andan paseando? ¿De dónde van ustedes? Ah, de Bucuata, anda largo. Yo vengo de San Miguel, ella es de aquí de Zulután. Sí, pero les ha gustado, está bonito, ¿eh? Sí. Buenas, Juan. El pan, aquí no anda pan, hermano, aquí anda el pancado. Allá anda el panadero. El panadero es el que anda ahí menos el pan. Ahí viene la vaca. Ah, no, la vaca. La vaca nos va a ayudar aquí, hermano. La vaca muca, la vaca, no, no es la vaca muca, yo me acuerdo que le cantaba un chupote en la escuela. La vaca, no. No, le cantaba un chupote y le llamamos la vaca muca. ¿Y por qué? Pero no le puedo decir lo demás porque... Es que usted es mala, carita. Prohibido, mamá, prohibido. Le voy a cantar la vaca, la vaca, le voy a cantar a Natalia. ¿Y se suelta fuerte usted? Yo le diré, es mala, pero te digo que quitamos, bueno. Ustedes aquí quedan. La vaca, lo... Hoy, mire, mi pescado ya huele al chacalín. Y con este más pescado me va a hueler al chacalín. Aliso, ¿cuánto llevas ahí, Aliso? Es la Alisa. No te lees más, Aliso. 13. Ay, no, la vaca, Lola, la vaca, moca. No tiene cola. ¿Cómo no tiene una? La vaca, Lola, la vaca, Lola, la vaca, Lola. Tiene cabeza y no tiene cola y le hace muu. ¿Qué y nosotros para ello hemos ido chiquitos? Estamos chiquitos, cabrón. Chiquitos de estatura porque ya de la mano ya no comió el tigre. Es que esa canción es pegajosa porque, bueno, mis sobrinos se ponen a andar cantando y después yo ando a la vaca, la vaca. Es que todas las canciones que son para niños. Vaya, tú. El es 14. Sí, aportan el rojo y luego luego te aportan el rojo.